Es una niña de casa Vamos la noche a esperar, sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran, hoy tú vas a ser mía Vamos la noche a esperar, sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran, hoy tú vas a ser mía Legendario Busquemos el modo de estar solo Y si tu padre no quiere, le echamos tierra en los ojos Duélate por la pared, mami tú sabes cómo es Y engañémoslos a todos, contra la voluntad de tu papá Vamos a perdernos, te aseguro mami que esta noche yo no duermo Y aunque no quieran, yo soy el tierno Vamos la noche a esperar, sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran, hoy tú vas a ser mía Vamos la noche a esperar, sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran, hoy tú vas a ser mía Como tú quieras, así va a ser, esta noche vas a ver, voy a recorrer toda tu piel Tu primera vez voy a ser yo Tu primera vez voy a ser yo Como tú quieras, así va a ser, esta noche vas a ver, voy a recorrer toda tu piel Tu primera vez voy a ser yo Tu primera vez voy a ser yo Esta noche voy a ser tu dueño Y si quieres aprender preguntas, yo te enseño Vamos a tratar el guillo de este nene costeño Y si no hay plata, lo que sea empeño Vamos con prudencia, no pongas resistencia Dale mami, se me agota la paciencia Cuidado, porque si tu casa no está en mi presencia Te dejan sin herencia Dile a tu ma, que esta noche vas a hacer tarea Y que te quedas en la casa de una compañera Y nos vamos Leo, mami, pa' que no nos vean Pa' que nadie sepa que conmigo es que te vuela Señores, y los dueños del son Marvin, Jera, NY Vamos a la noche, espera Sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran Hoy tú vas a ser mía Vamos a la noche, espera Sé que eres señorita Y aunque tus padres no quieran Hoy tú vas a ser mía Lucho, Tecnician Y los también somos John, Mephi Fácil Déjate llevar por la leyenda Come Game White Music El laboratorio Yeah Master Tranquilo papi Que ellos no suben por el peso de su propia lengua Yo Davines Come Más que un laboratorio Esto es un manicomio Ja, ja, ja Pues Más que te